saludos galera, VLOG 512 empezamos el día bueno ya dejando atrás un poco lo que fue el Eevee, empezamos el día treinando y hoy es un treino especial, ando lesionado no puedo luchar, no puedo hacer mucho treino pero como les digo es un treino especial porque es un poquito más antes, vamos a pegarnos el treino de las 8, voy a conectar al trimestre con una privada y la privada es nada más y nada menos que con nuestro Patreon 001, con el primero, con Aquiles, con mi brother que ha sido mi pana toda la vida, así que es bacán, tiene algo más de emoción, un feeling extra, así que buen trip, vamos allá y para que lo conozcan un poquito, ¿quién es el señor Aquiles? y ahí está nuestro otro patrón, Gonzalo Ruiz ¡Volviendo el brother! le dice man, ¿todo bien? ¡Vamos allá! ¡Ah! ¡Oh Miguel también! ¡Yeeen! ¡Vamos! 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 ¡Alejalo, ¿para qué lo traes? En este espacio. Si él te está aplastando. En este espacio para recuperar tus piernas. Tienes que recuperar las piernas para hacer marco y alejarlos. Sube, sube, sube Ármate, ármate porque te vas a ir para atrás Él tiene el esgrima, arma tú guardia Oh, Aquiles Todavía en los males Aquí estamos, qué bestia Un día inesperado, divertido La verdad, el tren de hoy día y la mañana Estuvo maldito Estar en una clase privada A una persona que es cinta blanca, que es cinta azul Una que es cinta violeta, una que tiene tantos años Entrenando como es Aquiles Así que, buen trip Unos temitas ahí con recuperación de guardia Leg drag, pasadas, ida a las espaldas Así que, pegada de costas Muy, muy, muy bacán Y, también un día increíble Porque, a pesar de que estoy lesionado No debí haber luchado No debí haber, este, entrenado Cuando el maestro me dijo Mmm, tenémonos unas pasadas de guardia Me preguntó, eh, ¿será que puedes? Y yo, eh, sí, sí puedo, suave Eso no existe Comienza suave y luego estás luchando Y luego simplemente luchas porque tienes que luchar Eh, por ahí medio me dolió En alguno que otro momento, la rodilla Pero, es un tendón, brother Así que, dije, bueno Lo que voy a hacer es no entrenar en la noche Y con eso como que compenso Como les decía Lo bacán increíble es Haber visto Que, aparte que teníamos a nuestro Patreon 001 Al, al Kiles Club Este, también estaba Gonzalo Y Gonzalo no estaba entrenando Hace algunas semanas Hace algunos meses, mejor dicho Antes, ¿qué habrá sido? Febrero, marzo Eh, desde ahí no lo veía No sabía nada de él Así que, buen trip Verlo hoy de vuelta en el tatame Con su kimono puesto Y aprendiendo Es que eso es lo que importa Volver Si, si, si por alguna cosa Algún motivo especial en la vida Te separas del Jiu Jitsu Bueno, puedes saber que siempre puedes volver Y si puede ser que te cueste un poquito más No importa Igual vas y lo haces Porque es lo que te gusta Y es lo que decía Teta Eh, Juan Javier, Aquiles Estábamos hablando Y yo decía No, brother Yo quiero poder luchar de una forma En la que no vuelva a caer en lesiones En la que no vuelva a caer en problemas Simplemente no dejar de hacerlo Porque esto es lo que a mí me gusta Esto es lo que a mí me encanta Así que Me pareció demasiado inspirador Las palabras de él Y al mismo tiempo Verlo a Gonzalo ahí Así que por eso Es que este vlog se llama Dos patrones en un día Así que espero que lo disfruten Y es un vlog tranquilo Es un vlog sencillo Es un vlog corto Por un lado Porque estoy Este, lesionado Por otro lado Porque bueno Ese es el tema El de los patrones Y simplemente no teníamos Otro tema para el día de hoy Y también un vlog corto Porque les he dejado Dos vlogs Súper largos Uno de 13 minutos De 14 minutos El del vlog del IBI Y luego Otro de 15 o 14 también Que es el análisis Del IBI Si no lo han visto Pilas, chequenlo Yo creo que están buenos Están interesantes Están divertidos A mí me gustó hacerlos Así que espero que a ustedes Les guste verlos ¡Os! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!